Hola, buen día. Tengo un problema, no sé si me escuchan. Buenos días. Si me escuchan. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, un gusto estar acá nuevamente. En este caso, como coordinador de uno de los ejes de este tercer simposio internacional de ingeniería agrícola. Para contextualizar un poco, ya se dijo el día de ayer, pero en esta ocasión, nuestro simposio internacional se ha, de alguna manera, dividido en dos grandes temáticas. La primera, innovaciones tecnológicas en ingeniería agrícola. Y la segunda, la que tiene que ver con producción agrícola sostenible y el cambio climático. Entonces, antes que nada, pues agradecer a las autoridades que nos estén observando y siguiendo, nuestros invitados de la universidad, estudiantes de grado, de posgrado, docentes de nuestra facultad, de otras universidades e incluso de otros lugares del planeta que nos están siguiendo. Bueno, para no quitarles mucho tiempo, solo voy a hacer algunas pequeñas consideraciones. El día de ayer comenzamos este tercer simposio, como lo venimos haciendo desde hace un par de años atrás. Hemos tenido una muy buena receptividad y asistencia entre 200 y 300 asistentes en cada sesión. El día de hoy nos acompañó, como ya lo hizo, el ingeniero Emilio Yar, como moderador de todo este segmento, donde de manera mayoritaria se van a hacer presentaciones que giran en torno al tema de producción agrícola, sostenibilidad, cambio climático y dinámica del carbono. Bueno, un pequeño resumen para esta sesión de la mañana. Hoy día vamos a contar con siete extraordinarias ponencias en distintos ámbitos, ya más adelante los irán viendo. Estas ponencias o presentaciones son trabajos probablemente preliminares, algunos ya materializados. Y interesante el dato de que en estos siete trabajos se evidencia la interacción y sinergia y colaboraciones tanto con universidades nacionales del Ecuador como con algunas universidades extranjeras. Puntualmente tendremos participantes que trabajan en sinergia con la Universidad Técnica Equinoxial del Ecuador. Además, por supuesto, de varias presentaciones de nuestra Universidad Técnica de Manaví en distintas facultades. Pero también contamos con algunas de las presentaciones y ponencias que de alguna manera guardan relación con colaboraciones internacionales. Por ejemplo, con la Universidad Nacional de Colombia, con la Universidad Federal de Toulouse y con el Centro de Investigaciones Científicas también de Francia. Entonces, creo que hoy va a ser una excelente jornada. Ya con el moderador, pues, estarán enterados de las reglas de juego, tanto para los ponentes, los tiempos y cualquier otra situación logística. Finalmente, para terminar, pues, darles la bienvenida a todos ustedes los que nos están siguiendo. Espero que les saquen el mayor provecho posible. Y atentos en el chat del grupo, del Zoom, perdón, a quienes nos siguen por Zoom. De igual manera, a través de YouTube se va a estar retransmitiendo. Y, nada, bienvenido a este tercer simposio y a esta jornada de hoy. Y, bueno, un gusto estar acá con ustedes. Hasta pronto. Hola, bueno, por mi parte, quiero darles nuevamente la bienvenida a todos los asistentes en esta Comisión Científica Internacional de la Universidad Técnica de Manaví. Y, a su vez, al tercer simposio internacional de la Facultad de Ingeniería Agrícola. Como bien saben ustedes, hoy se harán presentaciones de dos ejes temáticos, los cuales nos mencionó brevemente el doctor Zamora, que era Innovaciones Tecnológicas en la Ingeniería Agrícola y Producción Agrícola Sostenible y Cambio Climático. Asimismo, también muy brevemente lo mencionó, pero tendremos la presentación de siete ponencias por parte de investigadores nacionales e internacionales. Como para mencionar un poco las reglas del juego, que quede claro, cada ponencia tendrá una duración de 12 minutos. Luego, inmediatamente, pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas. Estas preguntas, las preguntas deben realizarse en el chat de Zoom. Y así mismo se les pide a los ponentes, por favor, que si pueden colocar su correo en el chat para tratar de solventar algunas preguntas que por cuestiones de tiempo no alcancen a responderse, los asistentes podrán enviarles las preguntas a sus correos. Entonces, es importante además mencionarles que en el transcurso del evento se colocará en el chat del link la asistencia a la jornada, así que hay que estar atentos cuando en el chat aparezca este enlace. Entonces, sin dar tanta vuelta, voy a ya avanzar y a dar paso y anuncio nuestra primera ponencia de la jornada de hoy, titulado Impacto de la microbiota en suelos con distintas coberturas vegetales sobre la germinación y desarrollo de plántulas de cacao nacional. Y esta será presentada por la doctora María Luisa Izaguirre Lesma. Entonces, mientras la ponente se alista, igual reitero hacerles acuerdo a la presentación, que son 12 minutos, y luego pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Doctora María Luisa, cuando guste. El micrófono, doctora, creo que lo tiene apagado. ¿Cuál es la tesis de pregrado de Jennifer Pamela Farsain, Juan Fernando Belén, quienes por razones de trabajo no han podido, digamos, hacerlo presente? El mundo entero, el mundo entero estamos enfrentando un cambio climático y el mundo entero está moviendo la agricultura de tradicional a una agricultura sustentable. La sustentabilidad de esta agricultura es obviamente base a la microbiota de los suelos, no hay más para dónde mirar. Y eso trata este trabajo. La idea fue empezar a hacer un análisis de cuál es la situación de la microbiota de los suelos, en los suelos manavitas cercanos, incluso a una hora máximo de distancia de la fía. Para estudiar la microbiota, entonces, utilizamos uno de los trucos más viejos que hay, que es tratar de eliminar, eliminar, ni siquiera reducir, sino tratar de eliminar en lo posible, la influencia del suelo y la influencia, digamos, climática. Para eso, entonces, conseguimos dos fincas orgánicas, una de plátano, otra de limón, maravillosamente cerca, no tan cerca como para influenciarse, y los análisis de suelos dieron unos resultados maravillosos, porque los suelos eran idénticos, literalmente idénticos, hicimos análisis físico-químico, franco-arenoso, y como ven, el plátano, y esta es una foto, bueno, obviamente era una plantación de limón. Entonces, eliminamos el problema suelo, eliminamos el problema ambiente, nos mudamos entonces para un invernadero, los suelos los trajimos, un invernadero de la FIAC, que nos facilitaron, ahí mismo en el campo de la Teodormira, y se sembraron plántulas de cacao nacional fino de aroma, que también las trajimos de un campo experimental de la FIAC, de tal manera que uniformábamos también lo que era la microbiota endofítica de las semillas, o sea, que andábamos solamente para tener los resultados, y van a ser solamente generados por la microbiota del suelo. Aquí están Juan y Pamela, y todas estas plántulas las sometimos a estos tratamientos, a un grupo de 10 plántulas, les agregamos 10 gramos por kilogramo de suelo de triple fosfato, otras son 3 micromoles de moliteno, con 5 micromoles de boro, 3 micromoles de moliteno, y 3 micromoles de zinc, también usamos 5 milimolar de molasa, o melasa, como le dicen, para enriquecer el carbono del suelo, y aumentar así la relación carbono-nitrógeno, y hicimos también una siembra asociativa entre las semillas, o sea, entre el cacao, y un caopi, un frijolito normal de esta zona, para hacer uso de la fijación simbiótica de nitrógeno, como donadora de nitrógeno al suelo. En la última reunión de Glasgow, de las Naciones Unidas, donde todos los países firmaron el convenio, el último convenio, pues se trató principalmente el uso de las leguminosas como fijadoras de nitrógeno, y restauradoras de suelo. Y aquí les resumo, en estos dos gráficos les resumo, todo lo que conseguimos, una información impresionante. Por supuesto, medimos clorofila, porcentaje de nitrógeno foliar, medimos pesos secos, diámetros, alturas, pero este es el crecimiento de las plantas, debajo de los árboles de plátano, y debajo de los árboles de limón. Lo que realmente les tengo que poner, que llamar la atención, es que estos daticos negros, estos punticos negros, son las plantas control, o sea, crecidas en suelo sin ningún tipo de enmienda. Fíjense que a duras penas, a duras penas llegaron a 28 centímetros del tipo. Mientras que las plantas control, crecieron bajo estos árboles de limón, pues crecieron impresionantemente, hasta los 40 centímetros, y paramos el experimento a las 22 semanas, de crecimiento por razones obvias. O sea, es un árbol que está creciendo, una funda de dos kilos, y tiene una limitación radicular. Lo que es increíble, es que la microbiota, debajo de estos árboles de plátano, fue tan pobre, que realmente cualquiera de los otros tratamientos, superó, y llevó a la altura, de la microbiota del limón. O sea, que tuvimos que echarle, oro, olipdeno, zinc, fósforo, melaza, para poderla, que creciera. Fíjense que, debajo del limón, el por el contrario, solo, la microbiota sola del suelo, fue capaz de simular, todo lo que fue añadirle, fósforo, olipdeno con zinc, con citoquinina, boro un poquito menos, y obviamente, y con mel, incluso, la adición de melaza, y de olipdeno con boro, inhibió el crecimiento de las plantas, con respecto a los controles. Esto es interesantísimo. Eso nos dice, que aquí, hay una deficiencia, de microbiota, solubilizadora, de fósforo, de zinc, de boro, mientras que aquí, hay una abundancia, impresionante, de una, tiene que existir, una taxonomía, una biodiversidad, que tiene que ser digna, de otros, Tristemente, y desafortunadamente, no tristemente, pero hay que aprender, lo que son las relaciones, cuando se hacen experimentos, que la siembra asociativa, con la leguminosa, pues, dio el peor crecimiento, y esto, bueno, era como de esperarse, porque el crecimiento del frijol, es muy vigoroso, muy poderoso, y obviamente, compitió, ya para las seis semanas, era una planta, que estaba totalmente fructificada, mientras que apenas, 22 semanas, para una planta de cacao, es una bebé. Entonces, conclusión, de este trabajo, pudimos detectar, dos microbiotas, muy cerca, solamente, determinada, por el árbol, o sea, la especie agroforestal, que domina, digamos, el cultivo. ¿Por qué? Porque los exudados, de cada una de estas especies, son totalmente diferentes, están publicados, numerosos trabajos, y sabemos que, los exudados radicales, son los que realmente, secuestran para la planta, y seleccionan la microbiota, que le va a favorecer. Y con esto termino, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora María Luisa, por su excelente trabajo, y por su presentación. En realidad, muestra valiosa información. Antes de chequear, alguna pregunta, le voy a pedir que igual, si puede ir colocando su correo, en el chat, para, sí, por si acaso hay alguna pregunta, poder incluso canalizarla, por ese, por ese mismo, medio. Entonces, déjame, ok, si aquí tengo una pregunta, me parece que, puede ser, la única, dice, si hongos, o si los hongos, o bacterias, afectaría la germinación, de las plántulas de cacao. la microbiota del suelo, la microbiota del suelo, lo que se llama, todo lo que es el microorganismo, promotores del crecimiento, son 90%, o 99% son favorables, y son requeridos, para el crecimiento de la planta, un porcentaje, muy pequeño, muy pequeño, son los malos, lo que pasa, que cuando pasamos, de un manejo sustentable, que no necesariamente es orgánico, es sustentable, sin la aplicación, y hacemos, permitimos el equilibrio, de esta microbiota, los malos, no se expresan, porque dentro de todo este mundo, que estamos viendo, están todos los biocontroladores naturales, por lo tanto, el mundo se fija, en los malos, porque surgen, por el mal manejo, digamos, tradicional, kilos, toneladas, de fertilizantes químicos, y agroquímicos, que matan, literalmente eliminan, toda esta microbiota, fabulosa del suelo, y por eso, los malos, en este caso, ganan. Ok, me parece, que no hay, ninguna pregunta más, agradezco nuevamente, mucho, doctora, por su presentación, bueno, y aquí, ya, la doctora Marilisa, pondrá su correo, por si necesitan, que la doctora, de la presentación, muchas gracias doctora, hasta luego, gracias, bueno, para dar continuación, a lo planificado, en el simposio, tenemos, la presentación, la siguiente ponencia, que es titulada, análisis, de métodos químicos, para predecir, la disponibilidad, de nitrógeno, en suelos cultivados, con pastos tropicales, esta presentación, estará, a cargo, de la, de Maritza Viviana, Talledo, Solorza, entonces, le doy la bienvenida, y, mientras, comprobamos, si, está todo organizado, Buen día, por favor, buen día, la ingeniera, Maritza, Talledo, no va a poder, estar presente, entonces, voy a hacerlo, de, yo como parte, de la coautoría, que tenemos, en el trabajo, ok, le agradezco, mucho, Gerardo, Cuenca, no, exactamente, sí, entonces, Gerardo, el set, es todo suyo, ya, como mencionamos, previamente, tiene, alrededor, de 12 minutos, para poder, realizar su presentación, y, a continuación, realizaremos, una ronda, de preguntas, y respuestas, así mismo, igual, una vez que haya, culminado su presentación, le pediría, por favor, que coloque en el chat, su correo, por si tenemos, algún volumen de preguntas, que habría que, solucionar, ya acabé, ya acabé de enviarles, sí, ok, entonces, el set, es todo suyo, bienvenido, listo, gracias, bueno, bien, gracias a todos, por estar aquí presentes, escuchar esta ponencia, que es parte de las, terceras jornadas, de la Facultad de Ciencias Agrícolas, y Agronomía, ¿no? Esto, como parte también, del sexto, de la sexta Convención Científica Internacional, como bien sabemos, nosotros vamos a hacer, o a analizar, acerca de la, los métodos químicos, para predecir la disponibilidad de hidrógeno, en sueldos cultivados con pastos tropicales, este es un estudio conjunto, con, la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Ciencias o Técnicas, gente hoy, del oriente ecuatoriano, que, encargados de, lo que es la exploración y explotación de petróleo, y, y por esto, es un trabajo conjunto, ¿no? La introducción está determinada, en función de lo que es el ciclo del nitrógeno, el mayor, fertilizante, que se utiliza, y que adolece en nuestros suelos, es el nitrógeno, como podrán ver ustedes, en los recuadros de negro, van a estar determinados, los, los, las entradas de nitrógeno, al, al sistema, mientras que, en los recuadros de color gris, van a estar, representados, la manera como el nitrógeno, se encuentra disponible, nosotros, en este estudio, vamos a hacer, un, análisis, de esta parte, de esta doble vía, que se da aquí, entre la materia orgánica, y como ésta entra, a formar parte, de las fracciones minerales, que la planta necesita, para poderlas absorber, es decir, en la mineralización, ya que otra parte, si se forma nitrato, va como, en manera de escorrentía, o de erosión, y de exiliación, a lechos de aguas subterráneos, mientras que la otra parte, que no entra, al sistema planta, se volatiliza al ambiente, en forma de óxido nitroso, que es un gas, que contribuye, a los gases, de efecto invernadero, al calentamiento global, es decir, aunque no es tan, grande, su presencia, apenas un 5%, pero su poder, calórico, es muy grande, ¿no? Incluso más, por encima, del dióxido de carbono, y del metano. ¿Cómo se, realizan, por ahora, los, las determinaciones, de fertilización, mediante la materia orgánica, es decir, mediante el análisis, de Warfield Black, para esto, primero se tiene, una determinación, del contenido orgánico, fácilmente oxidable, del suelo, y mediante esta fórmula, obviamente, logramos determinar, cuál es el valor, del carbón orgánico, esto, multiplicado, por 1.724, que es el factor, de Van Ben-Melen, nos puede dar, nos da, perdón, un porcentaje, de la materia orgánica, que se encuentra, en ese suelo. Para esto, vamos a hacer, unos cálculos, de cómo se está, fertilizando actualmente, tenemos que, de cada 100 kilos, de suelo, ¿no? Puede existir, por análisis, obviamente, después de haber hecho, el carbón orgánico, y todo lo demás, y haber multiplicado, por el factor, de Van Ben-Melen, tenemos que, alrededor de 2 kilogramos, de materia orgánica, esto nos quiere decir, que tenemos, 40 mil kilogramos, de materia orgánica, de esto, el del 100% de materia orgánica, sabemos que, el 5% está representado, por nitrógeno total, es decir, 5 kilogramos, lo que nos da nosotros, un total de, nitrógeno, de 2 mil kilogramos. En el mejor, de los casos, anualmente, en zonas tropicales, tenemos que, en promedio, se mineraliza, 1.1%, dándonos, un total, de 22 kilogramos, anuales, de nitrógeno mineralizado. Ahora bien, las necesidades, de fertilizante nitrogenado, se determinan, mediante, el requerimiento del cultivo, menos, el aporte, que da el suelo, dividido, para la eficiencia, del fertilizante, que en este caso, tenemos que ser un 60%, y esto, multiplicado por 100%. Entonces, lo que requiere, el cultivo 100, menos 22, que aporta el suelo, dividido para 60, nos da un total, de 130 kilogramos, de nitrógeno. Es así, como en los actuales momentos, nosotros estamos fertilizando, estamos añadiendo, este tipo de productos al suelo. Pero, ¿cuál es la importancia, del análisis cuantitativo, de la mineralización? Uno, para racionalizar, el uso de nitrógeno, en la agricultura, otro, para reducir, los elevados costos, de fertilizantes nitrogenados, más aún ahorita, más acentuados, por la guerra en Ucrania, y el factor este, de el transporte, agravado, por producto de la pandemia. Disminuir los efectos, contaminantes del nitrógeno, mineral exiliado, que se escurre a los suelos, mantos acuíferos, y del nitrógeno, desmitrificado, que se emite a la atmósfera. Asimismo, para, es importante, ya que permite realizar, las recomendaciones, de suministro, de fertilizantes, a los suelos, y estima el aporte, de nitrógeno, por parte del suelo, para un cultivo. Materiales y métodos. En lo que se refiere, a los materiales y métodos, nosotros vamos a determinar, la localización, caracterización, de la zona de estudio, en la que hicimos, este análisis, la toma de muestras de suelo, una caracterización química, de los estimadores, del nitrógeno mineral, y los análisis estadísticos, a considerar. En la provincia de Manaví, que fue llevado a cabo esto, sobre todo, en la parte centro norte, decimos que los pastos, ocupan el 70.52% del suelo, utilizado para la agricultura. De estos, la producción de forraje, se concentra en panicum maximum, omega tirsus maximus, en un 90%. Brachiaria, especies de brachiaria, como decumbens y humidícola, el 5%. Eriocla polistachi, 3%. Penicitum purpurium, 1%. Y otros pastos, 1%. Los parámetros, que se consideraron, en este estudio, fue el pH, carbono orgánico, materia orgánica, y los índices predictores, que vamos a analizar, los que son, Illinois, Soy Nitrogen Test, y Direct Estillation Distillation. Todos estos, o estos dos, son realizados, por volumetría, ¿no? Entonces, cada uno, tiene su, preponderancia, al momento, de analizar el nitrógeno. La estadística utilizada, se dividió en cuatro partes, la descriptiva, para lo determinar, mediante el coeficiente de variación, como estos se encontraban en el suelo. La inferencial, para agrupar, mediante distancias de Word, y se realizó, por medio del paquete estadístico, RStudio. Multiparamétricas, se realizaron regresiones múltiples, para determinar, la efectividad, de los predictores evaluados, y correlacionarlos, asimismo, con el paquete RStudio, y la georreferenciación, se hizo, mediante un mapeo de estimadores, del nitrógeno mineralizado, mediante CRIGIN, ¿no? Entonces, los resultados, fueron que, tenemos, que, en promedio, unas tasas de carbono orgánico, materia orgánica, y SNT, y DSD, que ahora, bien adelante, vamos a determinarlos, y Dinosauri Nitrogen Test, y Direct Stain Distillation. Como vemos, no hubo tanta, el único parámetro homogéneo, fue el pH, mientras que, carbono orgánico, materia orgánica, y los dos estimadores, tuvieron, una situación heterogénea, dentro del suelo, ya que, nosotros tomamos, en georreferenciación, que de, 1 a 20% de coeficiente de variación, estamos con, nuestros parámetros, se presentan de manera homogénea, en el suelo, ya por encima de 20, estamos hablando de que, tenemos una, heterogéneidad, de la presentación, de los parámetros, o de la concentración, de los parámetros, en dichos suelos. Para la, el análisis, de clusters, lo hicimos, mediante el método, de, de, en donde nosotros, determinamos, que las, los 35 fincas, que se muestrieron, de la zona centro, norte de Manaví, se dividieron, en dos grandes grupos, debido, debido a estos, factores, en estudio, cabe recalcar, que la profundidad, de suelo, a la que se tomó, la muestra, fue de 0.20 metros, ¿no? Tenemos, que se dividieron, en dos grandes grupos, como ya les dije anteriormente, lo que a nosotros, nos permitió, determinar esto, esto sería el grupo 1, y esto es el grupo 2, para Wacky Black, tenemos que, y para todos los demás, estimadores, que 19 fincas, entraron en el grupo 1, mientras que, en el grupo 2, entraron 16 fincas, asimismo, vemos que, mediante el coeficiente de variación, hubo mucha heterogeneidad, de estos parámetros, en el momento, de estudiar dichas fincas, donde el parámetro, más heterogéneo, si cabe, lugar, fue el grupo 2, con respecto, a la, destilación, directa a vapor, asimismo, y se hizo, un porcentaje, de recuperación, y una tasa, para determinar, el factor de corrección, de estos estimadores, de nitrógeno, determinándose, que, el que más, heterogeneidad, tuvo en el suelo, fue el, de SD, mientras que, y SNT, y Black & Black, estaban más, un poco más homogéneos, ¿no? Determinándose así, que, los parámetros, que más correlación guardaban, era Black & Black, con ISNT, como lo vamos a ver, en las gráficas, que estoy representando aquí, por ejemplo, entre ISNT, y Black & Black, vemos que, hay una correlación, de 0.48, entre ISNT, y DSD, hay una correlación, de 0.92, mientras que, entre DSD, igual que Black, 0.94, esto nos, conlleva a nosotros, explicar, o determinar, que, de acuerdo, a esta, parametrización, tenemos que, los mapas, nos dan a nosotros, entre la zona, norte, que, parte desde el Carmen, hasta la zona central, parte, lo que es Chone, y sus alrededores, tenemos que, la materia orgánica, se presentó, de una manera, casi homogénea, ¿no? Como les había dicho, anteriormente, en relación, muy importante, con lo que es, el DSD, o Direct Distillation, ¿no? Mientras que, ISNT, tuvo una, un mayor, eh, eh, comportamiento, hacia la, eterefoneidad, debido a que, nos presenta, un mosaico, de, de atributos, o de colores aquí, que nos hacen, determinar, que este parámetro, no tiene un comportamiento, o no se comporta, de manera, homogénea, en el espacio, ni en el tiempo, ojo, cabe determinar, que, la, la, el nitrógeno mineralizable, está determinado, o está directamente, influenciado, por la temperatura, del suelo, y por la humedad, del mismo. En conclusiones, tenemos que los resultados obtenidos en las 35 fincas dedicadas al pastoreo de pastos tropicales, obviamente, permiten revisualizar que el mejor estimador de la mineralización del nitrógeno fue el propuesto por DSD. Este estimador, se correlacionó de mejor manera, con WACC y PLAC, por lo que, este estimador, es una herramienta alternativa, para hacer recomendaciones correctas, en cuanto a la cantidad de fertilizante nitrogenado, que se va a disponer en un cultivo de pastos tropicales. Asimismo, es importante señalar, que el contenido de nitrógeno mineralizable, fue diferente, dependiendo del nivel, de, carbono orgánico. En este caso, nosotros, esto lo hemos hecho para pastos tropicales. Cabe mencionar que lo podemos hacer para cualquier tipo de cultivo, maíz, caña de azúcar, asimismo, cultivos de ciclo corto, y todo lo demás. ¿Para qué? Para que esto nos permita a nosotros, tener un mayor, una mayor conciencia, de qué es lo que estamos, añadiendo a nuestros suelos, pero sobre todo, como recomendación, también sería importante, que se realicen evaluaciones adicionales, sobre un conjunto de datos mayor, o sea, digamos a nivel regional, todo lo que es costa, ¿no? Para determinar, junto con otras propiedades del suelo, tanto físico-químicas, como biológicas, es decir, en biológicas, la microbiota del suelo, los macroinvertebrados del suelo, que también son, algunos son considerados ingenieros, de la materia orgánica, ¿no? Y cómo ésta se comporta en el mismo. ¿Para qué? Para que esto nos permita determinar, que el cultivo de pastos, sea una actividad sustentable, y como lo dije, cualquier otro tipo de cultivo, sea sustentable, ya que, obviamente, dependeríamos menos, del nitrógeno, en forma de fertilizante, es decir, de la uria, y no estaríamos propensos, a esta situación de costos, que terriblemente nos agobia, en los actuales momentos. Sin más que decir, gracias, y alguna pregunta, estamos prestos a responder. Muchas gracias, Gerardo. Excelente presentación. Mira, aquí voy a empezar, hay algunas preguntitas. Voy a empezar, con la primera, que me sale aquí en el chat, que es, ¿cómo se realizó la georreferenciación, y selección de los sitios de muestreo? En cuanto a la georreferenciación, y sitios de muestreo, debemos que determinar, que esto se realizó, mediante, la, digámoslo así, negociación, de parte de las personas, que tienen estas fincas, o son propietarios, de estas fincas, porque en el Ecuador, no hay una cultura, de que, el dueño de la finca, deje entrar, porque cree que vamos a hacer, alguna situación, que no corresponde, y todo lo demás. Entonces, nos tocó determinar, espacialmente, determinar, fincas, que estuvieran, proporcionalmente, en cuanto a distancia, regadas en una grilla, que nosotros borramos, de 50 por 50. ¿Perdón? Sí, no. Sí, sí, perdón, que estaba recetando las preguntas. Ya, entonces, nosotros hicimos primero, una, un diagnóstico, de las fincas, que nos podían dejar entrar, y, y tomar muestras, para poder realizar este proceso. Por favor, John, Sebastián, si puedes poner, en silencio, gracias. Bueno, disculpe, Gerardo, aquí va otra pregunta, ¿cuál fue la evaluación, dada sobre los datos, de un pastoreo, en todas las 35 fincas, a las cuales hicieron la investigación? Ya, el impacto, o la unidad de superficie, que estaba determinada allí, es, va por encima del 80%, quiere decir, que tiene un esfuerzo muy grande, y lo que nosotros hacemos, comúnmente, o lo que, la práctica común agrícola, es que no dejan, reposar los suelos, no hacen un levantamiento, los mismos, y lo que hacen es, entre ciclo y ciclo, es quemar, lo que es una mala práctica agrícola, que, en nuestro manaví profundo, está muy arraigado, y por más vinculación, con la sociedad que hemos tenido, no terminan de entender, este aspecto, que, degrada el suelo, lo empobrece, y sobre todo, le quita, todos los nutrientes, que pudiera tener, de manera, natural, si lo dejamos reposar, y dejamos que, un periodo de, de, de tregua, o de descanso, si cabe termino, pero es muy, muy alarmante, como la sostenibilidad, de estos suelos, nos hacen que dependamos, cada vez más, y más, de fertilizante nitrogenado, para tratar de sacar, o igualar las condiciones, que teníamos anteriormente. Listo, una pregunta más, y ya, tenemos algunas que están en fila, y creo que, ahí sería prudente, que la envíen a su correo, hagamos una pregunta más, de las que tenemos ya, que son algunas, aquí tengo una, que es, estos métodos presentados, pueden ser utilizados, en cualquier condición climática, inundación, sequía, humedad, y si el tipo de suelo, es diferente en estructura, o textura, también sería aplicable. Sí, en este estudio, obviamente, como no se puede presentar, también se hizo, una situación, de la parte físico-química, donde se hizo, análisis textural de suelo, por medio de, la situación del tamaño de partícula, por cupeta, allí tuvimos, que en ese, transecto de suelo, teníamos como, siete tipos de, de textura, entonces, qué quiero decir con esto, que se puede determinar muy bien, o sea, hay una buena, un buen comportamiento, una buena respuesta, a estos predictores de nitrógeno, en qué pisos, o altitudes, puede ser, eh, tomado en consideración, pues bien, Illinois, Soy Nitrogen Test, por lo general, eh, como su nombre lo indica, fue determinado por la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, ellos lo utilizan para maíz, principalmente, eh, y hemos tenido una buena respuesta, en México, Nicaragua, eh, Colombia, como les dije, el CIAD, ha puesto bastante énfasis en esto, pero también ha dejado de lado, el, la, el DSD, que es utilizado, por ejemplo, en, en la zona de Brasil, en los arrozales de Brasil, y en, en la Universidad de Minas Gerais, también está ya realizando esto, en otros cultivos, y ha dado una buena correspondencia, lo importante es determinar, que con el, con Guacri Black, que es normalmente, con el que nos dirigimos, o nos direccionamos, ver cuál de estos, se, eh, tiene un mejor comportamiento, o una buena respuesta, en cuanto a correlación, para poderlo utilizar, de una manera efectiva, y que, obvio, esto nos va a permitir, a nosotros, tener la sustentabilidad, eh, que quiere decir, eh, no dañar el, el, el suelo, o sea, el ecosistema suelo, eh, que la, eh, actividad sea rentablemente económica, y que, eh, la sociedad, se beneficie de esto, en general, esto es. Muchísimas gracias, Gerardo, mira, por cuestiones de tiempo, se nos quedan algunas preguntas en cola, quiero, eh, indicarle a los asistentes, que, un poco más arriba, el compañero Gerardo, dejó puesto su correo, para, que puedan enviar sus dudas, eh, es una pena, que por cuestiones de tiempo, no podamos responder todas, pero bueno, ese mecanismo, funciona muy bien, y bueno, te agradezco muchísimo, Gerardo, en realidad, fue una, bastante interesante, y en realidad, que aporta, no hay información, sobre la disponibilidad, de nitrógeno, entonces, muchas gracias nuevamente. Listo, muchas gracias a ustedes, y sigamos adelante, pasen bien. Listo. Para seguir con el, con el, bueno, antes de seguir, sí me gustaría hacer un pequeño anuncio, para los asistentes del evento, que por favor, en el chat, únicamente sea para colocar, las preguntas, referentes al evento, eh, veo que, se están colocando, algunas presentaciones, que se están presentando, sus nombres, y alguna cosa, de más, no, eso ahí, dificulta un poco, para la lectura de las preguntas, porque se van haciendo una cola, en el chat, y cuesta poco, cuesta mucho, visibilizar, las preguntas, de los que están interesados, en generar alguna, en resarcir alguna duda, entonces por favor, únicamente colocar preguntas, bueno, para seguir, con lo programado, eh, tenemos la ponencia, titulada, variabilidad del carbono, del componente arbóreo, y edáfico, en bosques secos, tropicales, de la costa ecuatoriana, y esta será presentada, por Michael Aníbal, Macías Pro, eh, por favor, Michael, te agradecería muchísimo, si antes de empezar, colocas tu correo, en el chat, y bueno, nuevamente, para los asistentes, únicamente hacer preguntas, y, alguna otra cosita más, que si tienen alguna duda, y no se alcanza a responder, la enviarán al correo, de Michael, Michael, cuando gustes, puedes empezar. Hola, Michael. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, estaba escribiendo el correo, perdón, la desbuena. Listo, perfecto, Michael, cuando gustes, puedes empezar. Perfecto. me confirman, por favor, si se puede llegar a ver la presentación. sí, 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 Michael, se aprecia correctamente. Ok, muchas gracias. Bueno, antes que todo, quiero darle las gracias a las personas organizadas del evento, por darnos la oportunidad de, el día de hoy, estar aquí, presentar un pequeño avance, adelanto, de la investigación que se está realizando. Realmente, hoy ya soy portavoz, pero somos un grupo muy grande, de personas que están realizando esta investigación, así que, mi más sincero agradecimiento para todos y cada uno de ustedes, por esa oportunidad. Como se dijo anteriormente, el tema es variabilidad del carbono del componente arbóreo y edáfico, en bosques secos tropicales de la costa ecuatoriana. A continuación, me gustaría muy brevemente con ustedes comenzar a definir qué es un bosque seco tropical. Bueno, primero que en teoría no existe una definición universal o patrón para la cual regirnos, pero sí podemos a la final nombrar generalidades las cuales nos ayudarán a entender un contexto sobre el ecosistema que estamos trabajando. Sabemos que los bosques secos tropicales son ecosistemas que se encuentran en partes del globo terráqueo, donde se encuentran lo que vendría a ser climas tropicales, valga la redundancia. Tienen dos periodos climáticos, un periodo climático húmedo que va entre 300 a 1.500 milímetros de agua anuales, y un periodo de sequía que puede ir entre 5 a 8 meses. Si hablamos exclusivamente de los árboles, los bosques del bosque son típicamente más abiertos que los bosques denso y cerrado de una selva tropical. A nivel mundial, son hábitats, especies en peligro de extensión. Algo importante que me gustaría con ustedes aquí observar a su derecha, tenemos un mapa mundi, donde ustedes pueden muy rápidamente observar lo que vendrían a ser los diferentes ecosistemas, entre esos los bosques seco tropicales, que se encuentran justamente en color rojo. Y ustedes pueden observar que empiezan desde el sur de México a lo largo del continente americano, también lo encontramos a la vez en lo que vendría a ser continente africano, parte de Asia y una gran parte de Entreosanilla y Australia. Los bosques secos abarcan casi la mitad de los bosques subtropicales y tropicales del mundo. Ahora, ¿por qué los bosques tropicales secos son tan importantes? Razones hay muchísimas, pero en este momento vamos a definir solamente signos. Un alimento. Su vegetación proporciona a las comunidades aledañas lo que vendría a ser frutas, verduras, inclusive se puede encontrar animales que sirvan como alimento para comunidades aledañas. Otro punto, lamentablemente desafortunado, es que son muy pocos estudiados. Ocupan el 50% de los bosques secos en el mundo, pero pese a eso, son de los bosques menos estudiados. Y este es un problema que se encuentra a escala regional, nivel de Ecuador, inclusive a escala mundial en todos los países en los cuales se encuentran estos ecosistemas. Pueden ser combustibles también. ¿De qué manera? Pues bueno, la vegetación se la suele usar muchas veces como madera. Recordemos que el 40% de la población mundial, sus alimentos no los cocinan en cocinas de inducción, eléctricas o como monas de gases, sino que utilizan leña. Ahora, esto a su vez tiene algo de malo, que ocasiona peligro. Son ecosistemas muy frágiles, altamente amenazados por el hombre y convertidos en pastizales. Entonces, obviamente esto causa fragmentación, los árboles son talados para la leña, muchas veces también son utilizados estos terrenos para lo que vendrían a ser ganadería, agricultura, entre otros. Y algo muy importante, el cambio climático. Los bosques secos tropicales son considerados a nivel mundial como sumideros de carbón. Entonces juegan un papel muy importante en lo que vendría a ser el incremento del efecto invernadero. Y bueno, estas son las geniales muy rápidas por las cuales consideramos que los bosques secos tropicales son muy importantes. Ahora bien, definamos algo muy importante que vamos a hablar el día de hoy. Y es sobre lo que vendrían a ser la cuantificación de los bosques secos de la biomasa de los árboles mediante ecuaciones halométricas. En esta investigación vamos a utilizar lo que vendrían a ser ecuaciones que son nada más que modelos matemáticos. y mediante los cuales vamos a aprovechar lo que vendrían a ser características propias de los árboles para de esa manera indirecta calcular lo que vendrían a ser la cantidad de biomasa de carbono que se encuentra en estos árboles de una manera muy amigable y que no perjudique el medio ambiente. En la siguiente diapositiva, algo importante que con ustedes me gustaría analizar es lo siguiente. Aquí tenemos nosotros como referencia una investigación realizada, publicada en el año 2019. Entre el año 2006 y 2018 tenemos nosotros aquí en las barras de color negro todas las publicaciones en Scopus realizadas para bosques tropicales. Y en la barra gris que se encuentra al lado izquierdo de la barra negra, aquí, como ustedes pueden ver, vendríanse las publicaciones en Scopus sobre bosques secos tropicales. Como ustedes pueden notar, existe una merma considerable de publicaciones que se dan entre los bosques secos tropicales y los bosques tropicales, entre sí. Si nosotros somos aún más exigentes matemáticos, podemos chequear que nosotros a la final tenemos un factor de relación que por cada seis artículos de bosques tropicales apenas tenemos uno de bosques tropicales secos en Scopus. Lo que a la final garantiza y demuestra, lo que dijimos nosotros, que son ecosistemas muy poco estudiados. Muy bien, entremos en detalle ahora en lo que se refiere a la metodología. Les presento. Nosotros, en esta investigación, hemos elegido tres bosques secos tropicales a lo largo del perfil costanero del Ecuador. El primero vendría a ser un bosque semidecido de tierras bajas, jamás a potillo, en el Cantón Suba, en la provincia de Esmeraldas. Ustedes pueden apreciar aquí en pantalla lo que vendrían a ser imágenes reales que se llegaron incluso a captar hace menos de dos meses para que ustedes puedan tener una idea del entorno de los sitios en los cuales hemos realizado dicha investigación. El segundo vendría a ser un bosque de sido de la cordillera costera del Pacífico Oriental, ubicado en Pacocho, ubicado en el Cantón Manta de la provincia de Manadí. Y el último es un bosque de sido arbustal de tierras bajas, jamás a potillo, ubicado en el Cantón Mangralto, en la provincia de Santa Elena. Todos tres son bosques secos tropicales, pero cada uno es de un tipo diferente de bosques secos tropicales. Muy bien, ya se los presenté. Ahora hablemos un poco de las características de los sitios de estudio. Como ustedes pueden chequear, si en este mapa aquí nos podemos apoyar en caso de que a la final no conozcamos bien un poco la geografía del Ecuador, pues aquí está el perfil costanero del Ecuador. Al norte tendríamos lo que vendría a ser el bosque en Esmeraldas. Un poco más al centro tenemos lo que vendría a ser el bosque en Manaví. Y más al sur tendríamos lo que vendría a ser el bosque en Santa Elena. Como ustedes pueden observar, tenemos la tasa de precipitación que va entre los 1.400 hasta los 829, dependiendo del tipo de bosque seco tropical, y las temperaturas que van entre 25 a 23 grados centígrados. Como pueden chequear ustedes, la fragilidad incluso de cada uno de los bosques puede ser entre muy alta, baja y alta. Ahora bien, ¿cómo se planteó el famoso diseño experimental? En cada sitio se establecieron cuatro parcelas experimentales. Cada parcela experimental era de las siguientes medidas, 10 metros de largo por 10 metros de ancho, dándonos un área de 100 metros cuadrados. Ahora, cada parcela tenía tres transectos, que son las líneas aquí en NERC, que ustedes pueden observar, cada transecto medía 6 metros. Y en cada transecto se ubicaron lo que venían a ser tres submuestras, perdón, se obtuvieron tres submuestras a la profundidad entre 0 a 40 centímetros y tres submuestras a la profundidad de 40 a 80 centímetros. Luego de eso, se mezclaron y se homogenizaron las submuestras para obtener una muestra compuesta de suelo a 0 a 40 centímetros y una muestra compuesta de suelo de entre 40 a 80 centímetros. Nuevamente, al final tendríamos entonces tres muestras compuestas de cada una de las profundidades por parcelas. Explicado más al detalle, tenemos lo siguiente. Tres muestras compuestas de suelo entre 0 a 40 centímetros por cuatro parcelas, por tres sitios de estudios, nos darían 36 muestras compuestas. Y tres muestras compuestas de suelo entre 40 y 80, pues también al final nos darían 36 muestras compuestas. Cabe recalcar de que esta investigación continúa en curso, de que se plantea realizar en los dos periodos climáticos, en invierno y en verano. Actualmente, los resultados que les voy a mostrar son resultados que se han obtenido del primer muestreo que se llevó a cabo justamente en la época invernal de este preciso año calendario. Ok. ¿Cómo se hicieron los análisis en laboratorios, por lo menos en referente a lo que es los análisis de carbono en suelo? Pues, utilizamos justamente la técnica... ¿Sí? Disculpa que te interrumpa. Te quedan aproximadamente tres minutos para que igual sí puedes ir a avanzar un poco para ver los resultados preliminares. Ok, perfecto. Bueno, utilizamos la técnica de Walkie Black y luego de eso la estimación de carbono en el ENCA. utilizamos también lo que fue la ecuación alométrica de Jerome Schaaf, donde tuvimos lo que fue la alometría para la ecuación de biomasas de arbórea de cada una de las especies. Y entre los resultados tenemos lo siguiente. Tenemos nosotros lo que serían tres... En la biomasa aérea global tenemos dos gráficos. Un gráfico que se encuentra al lado izquierdo, donde tenemos las parcelas, y en el lado derecho lo que tenemos en los sitios de estudio. En el lado derecho podemos ver rápidamente la biomasa aérea global entre Suba, Mangralto y Pacoche, donde vemos claramente que Mangralto y Suba es mucho mayor su biomasa en comparación a la de Pacoche. Ahora bien, si vemos esto de aquí, nosotros podemos hacer un análisis mucho más exhaustivo haciendo referencia a lo que vendríanse las especies. Como ustedes pueden chequear, por ejemplo, en Suba tenemos X número de especies, igual en Pacoche, y en Mangralto tenemos la mayor cantidad de especies. Entonces, esto a su vez nos ayuda a entender por qué razón en Mangralto tenemos mayor cantidad de biomasa. Ahora bien, también en Suba y Pacoche tal vez no hay mucha diferencia entre ellas, pero en Suba, como recuerdan ustedes, tenemos mayor nivel de agua por año, por lo tanto da origen a que tengamos mayor cantidad de árboles más altos, obviamente de un diámetro mucho más ancho. Finalmente, tenemos nosotros lo que vendría a ser el carbono orgánico del suelo, donde tenemos aquí nosotros el análisis también por parcelas y por sitios de estudios. Si nos enfocamos exclusivamente a lo que vendrían a ser sitios de estudios, tenemos lo siguiente. Aquí podemos ver una homogeneidad, por lo general, tanto en el carbono orgánico del suelo de los tres bosques, es mayor en Suba, es verdad. Y algo importante que sería bueno crear es que obtuvimos que el carbono orgánico del suelo que se obtuvo a los primeros 40 centímetros fue mayor al que se obtuvo en los segundos 80 centímetros. Ahora bien, tenemos aquí nosotros lo que sería finalmente un cuadro recopilatorio, ya no a manera gráfica, sino a manera obviamente numérico, para obtener un poco una mejor idea de todo lo que estamos hablando. Podemos chequear lo que justamente se ha dicho, que la profundidad 1 en todos los bosques es mayor incluso a lo que sería el carbono en la profundidad 2. Este análisis que tenemos aquí nosotros vendría a ser un análisis a NOVA que se ha realizado, donde a la final quisimos determinar si habían diferencias significativas entre el carbono obtenido a la profundidad 1 y el carbono obtenido a la profundidad 2. Donde obtuvimos que en Suba sí es significativo y en Pacocho-Mangralto es casi casi ya significativo. Es más, muchos estadistas a la final dirían que es también ya significativo. Por lo tanto, si hay significancia entre las diferentes profundidades del carbono en suelos. Para finalizar, tenemos las conclusiones que son tres, son muy breves. Dice, los tres subtipos de bosques secos tropicales pueden llegar a contener entre 55 y 85 mg por hectárea de carbono, cada uno por lo que desempeña un pelo importante para contrarrestar el CO2 presente en la atmósfera. Y el carbono de componente arborio en Mangralto y Suba fue casi dos veces mayor al presentado en Pacocho. Se estima que la variabilidad de biomasa y el carbono en suelos en los tres subtipos de bosques cede principalmente a la composición de estructura vegetal y los regímenes microclimáticos en cada ecosistema, debido a que la especie mayor de cantidad de biomasa aérea presente en cada bosque fue diferente. Esto sin más, a la final con lo referente a la exposición, si alguien desea hacer una pregunta o un comentario, pues estamos atentos a escucharlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael. Excelente ponencia, excelente tema, de mucho interés. A continuación, aquí voy a leerte, por el momento tengo dos preguntas, bueno, aquí hay una tercera, entonces creo que con esas estamos. Asimismo, los que tengan alguna pregunta en este tiempo, la pueden ya, o sea, fuera de estas tres preguntas, pueden enviarlas al correo del ponente. Vamos con la primera. ¿Cuál es la relación entre el carbono orgánico del suelo en las dos profundidades y la biomasa aérea en los dos sitios? Bueno, en teoría, relación, por el momento, no hemos encontrado del todo, por lo menos en la parte del invierno. En teoría, si recordamos lo que vendrían a ser hace poco, el bosque que tuvo mayor cantidad de carbono en suelos fue el de suda. Entre Pacoche y Máquen Alto tuvieron una homogeneidad muy parecida en carbono en suelos. En cambio, en biomasa, por ejemplo, en biomasa, en biomasa sí obtuvimos una gran diferencia. Pacoche estuvo muy debajo, Máquen Alto estuvo muy arriba y SUA, que era el que mayor cantidad de SOB tenía, a la final tuvo, pero no tanta en comparación. A la final, lo que nosotros deseamos con esto es tener un balance general, que todavía no tenemos porque es una investigación que está en marcha, para ver si a la final mediante un modelado podemos encontrar tal vez una mayor interacción entre las mismas y dependencia entre ellas. Listo, aquí tenemos otra pregunta en el chat de Lisbeth Yuliza Sedeño Zambrano. ¿Se usa una misma ecuación alométrica para los tres subtipos de bosque seco? Muchas gracias por la pregunta. Excelente pregunta. Bueno, realmente, sí, usamos la misma ecuación alométrica para los tres subtipos de bosques secotropicales. Cabe recalcar de que desafortunadamente toda ecuación alométrica siempre va a tener un grado de margen de error porque depende de muchas cosas, como por ejemplo el bosque en que se realizó, las especies en las cuales se encuentran. Nosotros, previo a usar la ecuación de Yerón Schaaf hicimos una investigación muy profunda en la cual constaba, por ejemplo, si a la final se usaron parcelas en las cuales esta ecuación se había desarrollado por lo menos en Ecuador. Lamentablemente, aquí en Ecuador no se ha desarrollado ninguna ecuación alométrica de las más utilizadas a nivel mundial. Pero la ecuación de Yerón Schaaf por lo menos había utilizado parcelas en países como Colombia, Venezuela, y aparte de eso se pudo tener acceso a lo que fue la base de datos de especies vegetales de la ecuación de Yerón Schaaf y se encontró especies que se usaron para esa ecuación, el diseño de esa ecuación que se encontraron en los tres subtipos de bosques. Fue la razón por la cual se utilizó la misma ecuación para los tres subtipos. Muchísimas gracias, Michael. Ahora sí, creo que por... Bueno, aquí hay una... Bueno, por cuestiones de tiempo yo voy a llevar con un poquito de retraso las preguntas que están en el chat ahora mismo. Por favor, los invito a que la pasen por correo a Michael, que lo acaba de poner hace poco. Por favor, Michael, si puedes volver a ponerlo. Por supuesto. Para que estas preguntas que están aquí las pasen a tu correo y las puedas responder. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, saludos. Por mente, saludos. Ok. A continuación, siguiendo el cronograma, para tratar de ponerlos en tiempo, que veo que las ponencias están siendo bastante interesantes, que está llamando a bastantes preguntas, vamos igual para no perder ese ritmo, vamos con la ponencia titulada Availability of Agricultural Biomass to Supply Bioeconomy Technologies en Ecuador. Y esta será presentada por Cristela Alejandra Andrade Díaz. Entonces, Cristel, yo te doy la bienvenida y puedes empezar cuando tengas tu presentación lista. ¿Me confirmas, Cristel, si estás en la sala? Hola, buenos días. Hola, Cristel. ¿Me escuchas? Sí, escucho. Ok, voy a compartir. Me confirma si se está compartiendo. Correcto, yo te confirmo. Claro, ahí se ve. Ahora pongo por favor en modo presentación. Sí. Ahí está todavía. Bueno, ahí estamos. Entonces, bienvenida, Cristel. Cuando gustes, puedes empezar. Muchas gracias. Buenos días con todos. Mi nombre es Cristel Andrade Díaz. Este trabajo lo estamos realizando con el doctor Ezequiel Zamora y la doctora Laurie Hamelin entre la Universidad Técnica de Manaví y el Instituto de Ciencias Aplicadas de Francia en Toulouse. Entonces, sin más demora, voy a comenzar. Estas imágenes que vemos a continuación como incendios forestales, sequías, inundaciones, todas ellas se deben al cambio climático. Podemos observar que en los últimos 50 años más de la mayor parte del territorio continental ha aumentado su temperatura entre 1 y 2 grados Celsius. Igualmente, el nivel del mar ha incrementado aproximadamente entre 15 hasta 20 centímetros. Todo esto ha causado los malestares que he mostrado en las imágenes anteriores. Para combatirlo, se ha establecido el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible donde surge el Objetivo 13 de Acción por el Clima. Entonces, en este objetivo se busca que hasta el 2100 no se incrementen las temperaturas por sobre 2 grados Celsius de las temperaturas preindustriales. El objetivo en este momento es que no pase esto hasta el año 2050. Para poder cumplirlo a nivel internacional los distintos países han establecido una serie de políticas y una de las estrategias que tiene el mayor peso y el mayor rendimiento para alcanzar estos objetivos ha sido la aplicación de estrategias de bioeconomía. La bioeconomía busca que reutilicemos aquellos recursos naturales para poder crear aquellos servicios que necesitamos. Es decir, la bioeconomía busca convertir nuestros procesos que han sido hasta la actualidad sostenidos por carbono fósil en procesos sostenidos por carbono biogénico. Dentro de este uso de la bioeconomía las biomasas juegan un papel fundamental. Se estima que actualmente el 14% de la energía que se utiliza a nivel mundial proviene de las bioenergías. Sin embargo, los últimos objetivos que se han trazado sobre todo en la Unión Europea y que se han aplicado en otros países por ejemplo en China y en ciertos países de Latinoamérica apuntan que para el 2030 por lo menos el 32% de la energía que sostiene a la economía debe de provenir de recursos de la biomasa. ¿Por qué la biomasa es interesante para nosotros y sobre todo los residuos de agricultura? Porque son altamente disponibles en todas las regiones con actividad actual que se consideran primordialmente un residuo. Tienen ciclos cortos de producción en comparación con por ejemplo residuos forestales que toman mucho más tiempo de producción los residuos de la agricultura tienen ciclos cortos que van en meses e incluso dentro de un mismo año se pueden tener tres incluso cinco corridas de estas prohibiciones de biomasas. Y lo más importante no compiten por uso de suelo ni por alimentos. Por ejemplo actualmente existe ya el uso de biotanol conocido como biotanol de primera generación pero este se elabora a partir de caña de azúcar y principalmente maíz recursos que tienen una finalidad comestible. Entonces al competir con alimentos no son realmente deseados en estos momentos. Así que todas las miradas se han volcado al uso de residuos de agricultura como biomasa para la producción de la bioenergía. En esta pequeña imagen podemos ver un poco cómo es el ciclo del utilizar carbono a partir de las biomasas. El carbono va a ser consumido en el proceso de conversión de producción energética eliminando carbono biogénico. Entonces todo el carbono que se queme va a regresar a la atmósfera y nuevamente va a ser captado por esta biomasa cuando se vuelva a regenerar. Lo que no ocurre en el uso de los combustibles fósiles que simplemente son emitidos a la atmósfera y quedan ahí. Entonces en este estudio buscamos cuantificar el potencial del Ecuador para generar residuos de agricultura y su subsecuente conversión a productos de bioeconomía en este caso los hemos definido como biocombustibles. ¿En qué consistió la metodología? Pues es una metodología principalmente de revisión donde primero identificamos los cultivos claves para la bioeconomía en Ecuador porque a pesar de que el Ecuador es megadiverso no todos los cultivos tienen el mismo potencial para ser aprovechados en las distintas cadenas de producción bioeconómica. Para ello revisamos el SPAC desde el año 2002 al año 2020 para crear las estadísticas. Utilizamos el mapa de uso del suelo y cobertura de vegetación del MAJ y nos basamos también en información presentada en el Atlas de Bioenergía del Ecuador. Con esta información pasamos a realizar la cuantificación del potencial de producción de residuos de agricultura donde utilizamos los residuos el ratio de residuos por producto RPR a través de una revisión literaria y además calculamos factores de conversión de estos residuos a productos bioenergéticos. Y por último determinamos cuáles iban a ser estos potenciales de conversión en términos ya de bioenergía. Todo el cálculo se hizo de manera espacialmente explícita pero a la escala provincial porque fue la escala que nos permite tener el SPAC. Entonces primero identificamos los residuos claves para la bioeconomía entre ellos surgen el arroz el maíz la banana plátano cacao café caña de azúcar y palma por su gran cantidad de producción a nivel anual dentro del país. Sin embargo los residuos como el trigo y la cebada también son de interés por su alto contenido energético por eso a pesar de que presentan una baja producción han sido considerados en este estudio. Para identificar el potencial de producción de estos residuos calculamos los índices de RPR algunos de ellos sobre todo para cereales han sido bastante estudiados a través de la literatura y existen ecuaciones que nos permitan determinar el RPR específico dependiendo del rendimiento de la localidad. Sin embargo cultivos más locales y de áreas tropicales que no son tan estudiados como por ejemplo el arroz que es un producto a nivel mundial como es el caso de la banana que es principalmente un producto tropical no contamos todavía con este tipo de ecuaciones tan específicas pero sí hay varios estudios que han cuantificado ya el RPR. en este caso el estudio que utilizamos fue hecho justamente para la musa paradisiaca de mayor predominancia en el Ecuador en esta etapa retiramos algunos de los cultivos seleccionados en la etapa anterior para mantener solamente aquellos que presenten el mayor rendimiento el mayor potencial y climáticas de tipo tropical para poder calcular el RPR utilizamos el rendimiento de producción que se obtiene a través de la producción declarada en el SPAC dividido para la superficie cosechada el SPAC nos declara dos tipos de superficie la superficie existente y la superficie cosechada entonces por este tipo de cálculo se utiliza la superficie cosechada el rendimiento de residuo se obtiene multiplicando simplemente el rendimiento de la producción por el coeficiente de RPR cabe mencionar que estos resultados se calculan en materia seca para poder hacer los cálculos de potencial bioenergético una vez que revisamos la literatura para determinar los RPR procedimos a crear estos coeficientes de conversión en varias cadenas de bioeconomía las cadenas de bioeconomía que seleccionamos son aquellas que han sido declaradas como de mayor interés a nivel mundial entonces tenemos pirólisis liquefacción hidrotérmica gasificación digestión anaeróbica y fermentación alcohólica de segunda generación es decir únicamente con residuos lignocelulósicos esta etapa es muy delicada porque el factor de conversión depende netamente de las condiciones del proceso entonces estos procesos se pueden dar en distintas condiciones dependiendo de cuál sea el producto que se quiere generar por ejemplo pirólisis realizada a temperaturas de alrededor de 700 grados celsius producen principalmente biochar puesto que este estudio busca la oportunidad de convertir nuestros residuos en biocombustibles hemos seleccionado condiciones de proceso adecuadas para obtener el mayor rendimiento de biocombustible a partir de esto obtuvimos índices de rendimiento indicados aquí como production rate algunos están expresados en porcientos pero en el caso de digestión anaeróbica los hemos expresado como normal metros cúbicos una vez que obtuvimos estos índices los corregimos porque este valor no se puede aplicar directamente a la biomasa calculada puesto que durante la etapa de procesamiento se van generando ciertas pérdidas por ejemplo se pierde normalmente 1% de masa debido a la reducción de tamaño de partícula para poder ingresar a las cadenas de procesamiento además antes de que estas cadenas de procesamiento ocurran hay que almacenarlo y se pierde un 3% de masa disculpa que te interrumpa te quedan aproximadamente 3 minutos entonces para que vaya perfecto entonces calculamos también los poderes caloríficos inferiores y con ello pasamos a obtener nuestros resultados una vez que obtuvimos los resultados estos los presentamos en forma de mapas podemos ver que a nivel nacional el mayor potencial para generación de residuos agrícolas se presenta en Guayas seguido de Manaví y los ríos y el oro además de eso pudimos ubicar cuál es la frecuencia de cada uno de estos productos que hemos seleccionado o rubros seleccionados por provincia un ejemplo podemos ver en Manaví el maíz es el rubro que presenta el mayor potencial para generación de bioeconomía seguido del cacao y así para cada provincia del Ecuador a nivel nacional el producto que presenta el mayor potencial realmente son los residuos de banana los residuos de banana actualmente se dejan sobre el suelo sin ser aprovechados fuimos más allá y pudimos calcular cuál sería el rendimiento o los petayules obtenidos por provincia por tipo de tecnología lo hicimos para cada uno de los cultivos seleccionados y cada una de las provincias este valor es un poco difícil de observar por lo que lo resumimos un poco en estas tablas donde podemos observar que para cada tecnología siempre las provincias de Guayas los ríos seguidos del oro y Manaví son las que presentan el mayor potencial esta tabla nos resume los petayules potenciales que podríamos obtener por cada tipo de cultivo para ser utilizados en cada tecnología a nivel nacional entonces como conclusión a nivel nacional solamente para los 5 cultivos que se realizaron los cálculos se presenta un potencial de 9.16 megatoneladas lo que al ser convertido en un rango de 14 a casi 66 petayules el cultivo con mayor potencial pues es la banana seguido del arroz y el maíz y las provincias donde podemos poner mayor atención para el desarrollo de estas industrias de generación de biocombustibles serían Guayas los ríos Manaví y el oro las tecnologías que tienen según este estudio un mayor potencial de generación energética son gasificación y liquefacción hidrotérmica para terminar es necesario mencionar que este estudio necesita ser más avanzado puesto que aunque la gasificación y liquefacción presenten un mayor potencial realmente en el Ecuador no hay todavía facilities que permitan realizar liquefacción hidrotérmica a nivel industrial para suplir los requerimientos energéticos entonces este es un primer paso para futuros estudios agradezco su atención y cualquier duda o pregunta estoy dispuesta para resolverlo gracias gracias a ti Cristel y así mismo tenemos aquí ya unas preguntas voy a leerlas en el orden que están entonces bueno estamos listos la primera es los modelos para Ecuador no toman en cuenta todos los rubros ocultivos entonces los modelos a futuro pueden tener margen de error perdón no te escuché Emilio ok le repito los modelos para Ecuador no toman en cuenta todos los rubros ocultivos entonces los modelos a futuro pueden tener margen de error si actualmente no todos los cultivos que existen en Ecuador tienen un modelo para el cálculo de RPR entonces si existe un margen de error que actualmente pues estudios como el que presentó Michael se están dedicando a corregir están realizando este cálculo de ecuaciones halométricas a nivel nacional para cada cultivo estos valores hay que realizarlos en cada tipo de clima en cada país y en cada cultivo entonces si tienen un margen de error sin embargo como les dije los cultivos que utilicé si han sido validados para el Ecuador y los otros pues hay estudios para países cercanos como Brasil Colombia Perú que pueden utilizarse como proxies entonces siempre va a existir un pequeño margen de error en nuestros modelos que lo logramos suplir aumentando la base de datos claro y básicamente eso es lo que sucede cuando los estudios son novedosos y no se entienden toda la base de datos completa entonces tenemos una base que es ¿se conoce cuál es el porcentaje de generación de energía en Ecuador a partir de bioeconomía residuos biomasas etcétera? No se están ahorita realizando estudios si hay datos no te puedo decir un valor específico pero por ejemplo se realizó en el 2019 un proyecto que se llamaba biodigestión en pequeñas fincas entonces desde el Ministerio de Energías Renovables se promovió que las pequeñas pequeñas fincas los pequeños agricultores empiecen ya a convertir sus residuos agrícolas en biogás si hay ya algunos biodigestores que se han instalado a nivel nacional en cuanto a la producción de biotanol actualmente se está realizando biotanol pero de primera generación de segunda generación todavía no se realiza a nivel industrial entonces existe un proyecto piloto que se está realizando en Quito para montar una planta donde todos los residuos de cáscaras de piñón que se utilizan para la producción de biodiesel porque el piñón produce biodiesel pero las cáscaras hasta este momento han sido utilizadas como residuos actualmente hay un proyecto de investigación para crear una planta de producción de bioetanol a partir de esos residuos no recuerdo en este momento cuáles son los petayul que se han calculado que van a generarse pero en cuanto a las otras tecnologías aún la bioenergía es un campo que recién está empezando por así decirlo en nuestro país aunque ya tenga un par de años esto se debe principalmente a que nosotros a diferencia de países como Europa no hemos tenido hasta el momento dificultades energéticas somos ricos en carbono ricos en petróleo y además tenemos los recursos como hidrotérmicas entonces en países como Europa donde no cuentan con estos recursos han tenido que obligatoriamente desarrollar estas bioenergías ok Cristel en realidad muchísimas gracias por responder las preguntas tu presentación fue muy interesante en realidad el tema es muy novedoso incluso por eso las preguntas sobre las bases de datos y sin duda alguna esto deja la puerta para ahondar más en este campo entonces yo te agradezco mucho y te voy a pedir antes de dar paso al nuevo ponente que por favor coloques tu correo en el chat ya que veo que hay algunas preguntas que están ahí y por cuestiones de tiempo tenemos que avanzar te agradezco una vez más ha sido un gusto y espero que vuelvas a futuras ediciones muchas gracias igualmente un gusto ok bueno entonces Cristel va a poner el correo para las personas que han hecho las preguntas y así poder resarcir esas dudas entonces a continuación tenemos la ponencia titulada influencia de las fases lunares en las actividades de siembra y bioestimulantes en el cultivo de habichuela y quien se encargará de dar la presentación será Lucas Villegas Alfredo Patricio entonces por favor me confirmas Lucas si estás ya en sala perfecto muy buenos días a toda la audiencia que está presente en la Comisión Científica Internacional el tema que vengo a proponer bueno antes de empezar sí disculpa Alfredo igual darte el set para que ya puedas empezar pues poner en modo presentación que aquí todavía se ve en modo no está en modo presentación igual recordar nuevamente a cada uno de los ponentes que el tiempo es 12 minutos y luego pasaremos a ronda de preguntas y respuestas y a los asistentes que puedan realizar sus preguntas en el chat ahora sí bienvenido perfecto quisiera preguntar si se puede ya observar la presentación sí se observa ok muchas gracias ok muy amables a todos bienvenidos a esta ponencia en el marco de la sexta Comisión Científica Internacional el tema propuesto es la influencia de las fases lunares en las actividades de siembra y bioestimulación en el cultivo de habichuela propuesto por el ingeniero frededor Lucas Villegas quien es va a ser la ponencia del doctor Osvaldo Posado como tutor el uso de las fases lunares en las actividades agrícolas ha sido documentado con experiencias altamente positivas en varios cultivos se marca el tema de las leguminosas que son uno de los cultivos que más pues están dentro de nuestro cultivar en Manaví como tales como el maní el fréjol y la sierra en la alberga sin embargo se carece de información sobre el efecto que tiene las fases lunares en el cultivo de fasilo lunato o habichuela el objetivo propuesto fue evaluar la influencia de las fases lunares sobre el comportamiento morfológico y productivo de la habichuela en las actividades de siembra y bioestimulación la parte de diseño experimental pues se aplica un diseño de bloques completamente al azar distribuido en diferentes tratamientos el tratamiento uno consistió en sembrar la habichuela en la fase luna nueva y hacer aplicaciones continuas del exhibiado de vermicompos que está en una dilución de 3 días en la fase luna nueva a los 29 y a los 61 días es decir en las siguientes lunas nuevas el tratamiento dos consistió en sembrarlo sembrar la habichuela en cuarto creciente más dos aplicaciones del exhibiado de vermicompos en cuarto creciente la siguiente fase cuarto creciente que coinciden con los 30 y 60 días posterior a la siembra el tratamiento tres sembrar la habichuela en la fase luna llena más dos aplicaciones con el exhibiado de vermicompos que es el biostimulante en la fase luna llena que coincide con los 30 a 60 días y el tratamiento cuatro sembrarlo en cuarto menguante más dos aplicaciones del exhibiado de vermicompos en la fase cuarto menguante a los 29 y 60 días después de la siembra las variables que se tomaron en consideración la variable altura de planta que es una variable morfológica otra variable morfológica es los días a la floración y vienen las variables productivas que tienen que ver con el número de vainas longitud de vainas peso total de las vainas una vez pues abiertas las vainas se contabilizaron dos granos de las plantas que fueron objeto de estudio se pesaron totalmente los granos por tratamientos y se obtuvo un promedio con el número de granos por vaina y peso de granos por vaina en cada uno de los tratamientos los resultados mostraron que la variable días a la floración los tratamientos de siembra más dos aplicaciones a los 30 y 60 días del bioestimulante del exiliado de vermicompos en las fases luna llena que es el tratamiento tres y cuarto mencuante tratamiento cuatro provocaron la floración aproximadamente a los 69 y 68 días posteriores a la siembra respectivamente en comparación con las otras fases lunares que fueron luna nueva y cuarto creciente cuyas floraciones medias oscilaron entre los días 86 y 82 luego de la siembra sin embargo la utilización de las fases lunares en las actividades de siembra y bioestimulación en la altura de planta y en las variables relacionadas al rendimiento no produjeron diferencias significativas entre los tratamientos como conclusión de acuerdo con los resultados la actividad más favorable es realizar la siembra de la bichuela y la bioestimulación en las fases luna llena o fase cuarto mencuante lo cual provoca una floración más temprana que en otras fases lunares señores es la ponencia que vengo a plantear el día de hoy bueno muchas gracias Alfredo te voy a pedir que vayas colocando igual tu correo en el chat por si tenemos alguna alguna pregunta que me parece que el trabajo ha quedado bastante claro que ahora no veo ninguna igual si te voy a pedir que coloques tu correo por favor en el chat por si alguna duda van haciendo los estudiantes ya los asistentes en realidad pueden ya ir copiando el correo y generar alguna pregunta que quizás por cuestiones de tiempo no se estén dando te agradezco te agradezco te agradezco te agradezco una presentación mencionó Emilio, esta ponencia se titula Respuestas hidrológicas de una microcuenca de la costa ecuatoriana consecuencias del cambio climático o de cambios en la cobertura y uso de la tierra Este el problema fundamental en esta área de estudio como en muchos de los contextos de microcuencas dentro del sistema hidrográfico del río Puerto Viejo y que se ha venido observando en las últimas décadas es que ha habido un cambio drástico en el uso de la tierra toda vez que grandes extensiones de bosques han sido eliminados talados para dar paso a la actividad agrícola que es el rubro fundamental en el que se sustenta la economía manavita en ese sentido nosotros tenemos como objetivo analizar o tuvimos como objetivo analizar las respuestas hidrológicas de la microcuenca del estero naranjal provincia manaví, ecuador como aproximación para comprender sus relaciones o bien con el cambio climático o los cambios que se han suscitado en la cobertura y uso de la tierra el área de estudio acá vemos a nivel nacional la provincia de manaví dentro de la provincia de manaví acá destacamos el sistema hidrográfico del río Puerto Viejo y específicamente en la parte sur o en el extremo sur de la cuenca se ubica la microcuenca del estero el naranjal que son de las elevaciones más altas que tenemos dentro de la cuenca del río Puerto Viejo y que limita con la cuenca del río de Jipijama la metodología fundamentalmente se basó por una primera parte hicimos un análisis de distribución espaciotemporal de las precipitaciones de igual manera se hizo análisis de frecuencia de eventos extremos de precipitación generándose curvas de intensidad de duración frecuencia profundidad de duración frecuencia se estimaron jetogramas de precipitación jetogramas de excesos de precipitación mediante el modelo del servicio de conservación de suelos de los Estados Unidos se estimaron las intensidades efectivas de la lluvia se hizo una delimitación de la cuenca mediante geoprocesamientos utilizando ARGIS luego se hicieron las mediciones y cálculos de los parámetros morfométricos de la cuenca se analizaron sus características geomorfológicas se estimó la curva ponderada CN que es una curva de descubrimiento del modelo del servicio de conservación de suelos se estimaron los tiempos de concentración y el tiempo de respuesta y el tiempo de retardo al pico del hidrograma como tiempo de respuesta del sistema y finalmente hicimos una estimación mediante el modelo del HEC-HMS un software hidrológico hidráulico de los hidrogramas de crecida se utilizaron para el análisis de frecuencia las láminas máximas en 24 horas de la estación 24 de mayo y las otras estaciones que complementan el grupo que observamos allí lo hicimos para hacer el análisis de distribución espacio temporal de la lluvia esto arrojó este mapa que estamos viendo acá donde vemos estas isolíneas y podemos ver que las precipitaciones se distribuyen en la cuenca de manera desigual creciendo en sentido este oeste y para todas las estaciones que se tomaron en el estudio muestran un patrón o comportamiento pluviométrico anual muy similar con una distribución unimora en cuanto al análisis de frecuencia de eventos extremos esto nos arrojó láminas por ejemplo para una hora de duración de la lluvia de 78 milímetros aproximadamente para un periodo de retorno de 50 años y de 87 para periodos de retorno de 100 años y para duraciones de eventos con duraciones de 24 horas tenemos por el orden de los 133 milímetros con 50 años de periodo de retorno y 143 milímetros con 100 años de periodo de retorno con lo cual podemos ver que estos son los escenarios máximos que pudiesen ocasionar eventos de crecidas eventos de desbordes de inundaciones y sin embargo en los registros muchas veces se observan que para eventos de precipitaciones que no están dentro de estos rangos han ocasionado problemas de crecidas y de desbordes y ya vamos a ver a entender un poco por qué eso puede ser así los parámetros morfométricos del sistema que se calcularon tienen que ver con cinco variables fundamentales escala de la cuenca gradiente y forma del relieve forma de la cuenca extensión de la red drenaje y orden y magnitud de la red drenaje y en síntesis todo nos indican de un sistema muy este con condiciones desde el punto de vista físico muy propenso a generar crecidas sobre todo por las las características del relieve y dependientes pronunciadas en este sistema de colinas que caracteriza el relieve en esta cuenca eso lo pudimos también comprobar en estos análisis altimétricos donde generamos curvas exográficas exométricas histogramas de frecuencias de altitud y perfil longitudinal del cauce principal del estero el naranja estos son los otros parámetros que complementan el análisis y acá podemos observar que es una cuenca que tiene una red drenaje bastante de manera dendrítica toda vez que está encajada sobre materiales o unidades litológicas sedimentarias muy sensibles a los procesos erosivos y en consecuencia generan una alta producción de sedimento desde el punto de vista de su configuración geomorfológica como podemos observar en los perfiles transversales son valles típicos valles en forma en V con una planicia un poco más ancha hacia la salida del sistema donde hay un mejor desarrollo de la planicia aluvial mientras que hacia las partes más altas colinosa cuenca media y alta tenemos baladeras o vertientes con pendientes mucho más pronunciadas que condicionan escurrimiento mucho más rápido y una concentración más rápida de los flujos el cambio climático supone entonces que fíjense para el caso de Ecuador según esta proyección de la NOA supone incremento para finales de este siglo de aproximadamente entre 10 a 20 aquí están expresados en pulgadas entonces eso significa que evidentemente las magnitudes en las en las en la en la en eventos de crecidas en eventos de inundaciones se van a incrementar según lo que establecen estas proyecciones pero tenemos que entender que los cambios climáticos como cambios normal o ciclos normales de la evolución de nuestro planeta subordinados a estos grandes ciclos que a veces son digamos poco perceptibles y además hay pocos datos digamos robustos y bases de datos que puedan confirmar esto con toda certeza aunado a ello también digamos hay otros a ese ciclo mayor se le une o se le subordina otras acciones que tienen que ver más bien con la intervención humana con la intervención del hombre en el medio y que también están creando desequilibrio en el comportamiento hidrológico de las cuencas y en consecuencia de alguna manera está incidiendo en la frecuencia y en la magnitud de ocurrencia de eventos de inundaciones y de crecidas fíjense en esta imagen observamos el mapa de uso de la tierra del año 1990 para la cuenca del río Porto Viejo 2014 y a simple vista podemos observar entonces que ha habido un cambio muy drástico en donde los colores verdes que corresponden a las áreas de bosque nativo han ido desapareciendo significativamente para el año 90 se hablaba de aproximadamente 962 kilómetros cuadrados se reportaba mejor dicho de bosque nativo y para el 2014 ya hablamos de 606 kilómetros cuadrados en este en este otro estos son datos tomados de este autor y aquí podemos ver en este cuadro las cifras correspondientes a todo lo que se ha perdido en bosque y que se ha transformado a otro tipo de uso que en total contabilizan un 35.624 hectáreas ¿no? eso conlleva entonces esa pérdida del bosque conlleva a este escenario que estamos viendo allí en micro cuencas donde hay relieves bastante pronunciados la eliminación del bosque y posteriormente la ocurrencia de precipitaciones que pudieran no ser extraordinarias generar crecidas e inundaciones como lo que vemos en la tercera fila en estas imágenes de Google Earth que tenemos acá hacemos un rápido análisis este multitemporal aquí está la cuenca del río naranjal del estero la micro cuenca y en 20 años podemos observar claramente como el deterioro y el incremento de la fragilidad de ese sistema la ocurrencia de inundaciones de crecidas es más que evidente cada vez toda vez que observamos que las áreas boscosas han sido eliminadas ¿no? entonces luego esto por supuesto nos permitió hacer una estimación de los caudales pico de las crecidas utilizando la información del 2014 donde se tomaron en cuenta los tipos de uso las texturas de los suelos aplicamos el modelo del hidrograma unitario del servicio de conservación de suelos y generamos entonces unos estimamos perdón unos caudales pico de crecida donde observamos estos valores que tenemos acá con los respectivos hidrogramos por supuesto aquí nos falta ahora entonces ahora estamos por esto lo hicimos con la información del 2014 tenemos que hacerle el mismo análisis este con la del año 90 es decir estimar la curva ponderada con la información del año 90 de tal manera que podamos tener información precisa en cuanto al porcentaje y de incremento en esos caudales como producto de este tipo de intervención ¿no? como conclusión en la micropuenca del estero Naranjal se localiza espacialmente en una zona de clima semi a ver perdón semi húmedo a húmedo registrando anualmente precipitaciones que están por el orden entre los 600 y 1000 milímetros por medio de la relación de las curvas y de S y P y F se observaron que en la primera eh a ver déjeme mover esto para acá que en la primera hora de la lluvia se presentan intensidades máximas extremas que generan profundidades máximas de magnitudes importantes las características del canal principal del estero denotan una trayectoria meandriforme lo que significa que el recorrido del flujo es curvilíneo generando sectores de erosión y depositación típico en este tipo de patrón de drenaje en varios tramos y disminuyendo la velocidad del flujo pero eso ocurre a nivel de planicie no así ni en presencia de un evento de desborde ¿no? Las respuestas hidrológicas súbitas durante la ocurrencia de eventos extremos de precipitación se presentan como crecidas lentas y sostenidas las magnitudes de los caudales picos de las crecidas para distintos periodos de retorno son altas ocasionando escenarios de crecida inundación considerables cuyos efectos se manifiestan principalmente en las planícies aluviales de tal forma entonces que para cerrar como idea central de esto es como ya lo había indicado si bien es cierto el cambio climático como se ha venido demostrando en varias investigaciones a nivel mundial está influyendo en la disminución de los periodos de retorno de eventos de magnitudes importantes no menos cierto es que la intervención humana como un catalizador dentro de estos sistemas está creando condiciones en las que estos escenarios pueden ganar aún menos periodos de retorno o periodos de retorno más cortos o generarse eventos de crecidas inundaciones con eventos de precipitaciones que muchas veces no son eventos extraordinarios bien y finalmente para cualquier información allí tienen mis coordenadas muchísimas gracias listo muchas gracias doctor Méndez interesante su presentación le voy a pedir igual de pronto que si puede ir poniendo su correo en el chat para que se realice ahí está en esta lámina si lo ven rapidito ahí está en la lámina si igual te lo agradezco lo voy a colocar dejémoslo en el chat igual pueden ir copiando para que vayan haciendo alguna pregunta o por lo menos puedan tener la base de los correos listo aquí tengo una pregunta que es que si en términos de que una cuenca no estuviera intervenida no tuviera actividad antrópica en el medio considera usted que el cambio climático tuviera impacto fuerte sobre esa cuenca evidentemente de que se conserve la cobertura inicial la cobertura como cambio climático que es un proceso inherente a la evolución del planeta y que afecta de manera global evidentemente si tendría incidencia en la generación y en la acumulación de a ver en la ahí se me fue la palabra bueno en la reserva que tendría ese ecosistema y en la producción de recursos hídricos claro que sí pero toda vez cuando eliminamos la cobertura vegetal estamos rompiendo con ese equilibrio biológico donde esta cobertura que propicia más bien procesos de infiltración y de almacenamiento de agua en la cuenca cuando la eliminamos estamos más bien promoviendo y sobre todo en áreas en sectores con altas pendientes lo que se está promoviendo es más la escorrentía más que la infiltración y en consecuencia activación de procesos erosivos que es lo que estamos viendo en muchas de las micro cuencas que tenemos dentro del sistema hidrográfico del río Puerto Viejo hay ejemplos de micro cuencas donde prácticamente la cobertura bocosa inicial ya no existe todo lo que hay es un mosaico y un tapiz de cultivos que no ofrecen el mismo la misma cobertura ni protección contra la energía cinética de las gotas de lluvia lo cual obviamente sugiere y nuevamente el tema de protección de laderas porque generalmente ante un evento climático que ya estamos nosotros viendo el impacto en todo caso podríamos tener sería como que un tema para mitigar y en todo caso el impacto sería mucho menor en ese aspecto si conserváramos el tema de las laderas así es así es entonces doctor Méndez en realidad muy interesante entonces bueno ya vi que ya puso el correo igual es un gusto siempre saludarlo y espero poder volver a verlo en nuevas ediciones saludos gracias buenos días bueno estimados asistentes estamos ya casi al final de esta jornada diurna nos queda la ponencia titulada composición arbórea y carbono almacenado en biomasa aérea en un área con bosque seco en Lodana Manaví la persona que estará a cargo de esta presentación es Carlos Alfredo Salas Macías entonces Carlos si estás por aquí si hola si seguro estamos listos entonces podemos empezar cuando gustes pues si se ve la diapositiva está en pantalla en modo presentación esta es la tuya no está con la del si si perfecto entonces Carlos cuando gustes muy bien muchísimas gracias Emilio por la presentación pues vale yo también vengo en representación de los estudiantes quienes realizaron el trabajo porque por cuestiones laborales no pudieron estar presentes en el evento y la investigación que realizamos trata sobre justamente primero determinar la composición arbórea y luego a partir de esta composición arbórea pues determinar carbono almacenado en diferentes pisos altitudinales entonces bueno todo esto con con miras a mitigar un poco los efectos del cambio climático que obviamente son provocados por este aumento de emisiones de gases de efecto invernadero tres de los gases invernaderos más importantes son el metano el óxido nitroso los óxidos de nitrógeno y el dióxido de carbono este último preocupa mucho por la cantidad en la cual se produce entonces tenemos también la premisa de que los árboles pueden almacenar por medio de la fotosíntesis del proceso de fotosíntesis estas pueden absorber este dióxido de carbono atmosférico y en el caso de las leñosas perennes pues almacenarlo en la biomasa en fin en un bosque o en un sistema de producción donde también se puede hacer estas estas mediciones existen tres principales depósitos de carbono que tienen subdivisiones pero a grosso modo se puede encontrar carbono en biomasa viva en materia orgánica muerta y también en suelo son los tres grandes depósitos que tienen sus subdivisiones también todo esto a partir justamente de determinar algunos parámetros como abundancia frecuencia dominancia de las especies que integran el área y a partir de ello pues determinar un índice de valor de importancia para determinar cuáles son las especies más importantes cuáles son las especies que podrían almacenar más carbono justamente por mayores valores en estos parámetros calculados en fin la investigación se llegó a cabo en un área con bosque estacionalmente seco en la parroquia Lodana del Cantón Santana justo en los predios de la Universidad Técnica de Manaví lo que hicimos fue implementar 24 parcelas de muestrero de 500 metros cuadrados cada uno ubicándolas en 6 pisos altitudinales los pisos altitudinales en esta área van desde los 50 metros sobre el nivel de mar hasta los 320 si no me equivoco entonces pusimos 6 parcelas perdón 4 parcelas en cada uno de estos pisos altitudinales y determinamos medimos a los individuos que tenían mayor un DAP mayor a 5 centímetros de DAP medimos altura también y determinamos a partir de esto pues abundancia frecuencia dominancia y luego el índice de valor de importancia para las estimaciones de carbono de hecho utilizamos una ecuación alométrica que es un método indirecto que ha sido ya utilizada en algunos otros trabajos en Ecuador un ejemplo que les podría dar es la evaluación nacional forestal por mediados alrededor del 2015 o 2016 se realizó esta investigación bien con respecto a los resultados obtuvimos primero que nada 431 individuos 16 familias divididos en 29 géneros y 31 especies pudimos determinar que hay muchos individuos que están ubicados en clases diamétricas bajas como en esta imagen de acá hay demasiados individuos de hecho que están en las clases diamétricas bajas pero esto es normal en un bosque esta forma cuando se grafica las abundancias absolutas de los individuos pues en un bosque que tiende a estar en regeneración pues siempre va a tener esta forma de una jota esto asegura también que si el bosque se mantiene en las condiciones sin mayor perturbación podría a futuro tener individuos mucho más con mayor diámetro eso bueno otra cosa que nos pareció bastante interesante era probar mediante análisis multivariante las relaciones que existen entre las especies y entre estos pisos altitudinales en términos generales no pudimos comprobar no podemos comprobar con este 60% de variabilidad que pudimos encontrar en esta gráfica que exista una correlación muy alta entre pisos altitudinales y especies específicas sin embargo existen especies que podrían tener mayor preferencia a ciertos pisos altitudinales como por ejemplo vemos acá estas especies de coma cena entre otras están más asociadas a altitudes mayores a 300 metros sobre el nivel del mar algunas otras prefieren pisos altitudinales mucho más bajos como estas que están acá algunas prefieren pisos altitudinales medios y otras pues un intermedio entre ambos sin embargo en términos generales la mayoría de las especies se encontraban en todos los pisos altitudinales en mayor o menor medida esto pues como les comentaba no pudo no pudimos comprobar que existe una relación tan fuerte entre estos pisos altitudinales quizás lo que podemos ver sacar de esta gráfica es que los pisos altitudinales que usamos utilizamos son muy pequeños utilizamos pisos de un rango de 50 metros que es muy poco y lo comprobamos acá cuando en este clúster se ubican estos dos pisos al igual que acá bien con respecto al carbono pudimos determinar que el área puede almacenar de entre 3,12 a 12.76 megagramos de carbono por hectárea y el 89% de este carbono está contenido en solamente 10 de las 31 especies que encontramos pues bueno este asunto y con respecto a lo que menciona la literatura a nivel internacional con un rango en este tipo de bosque de 25 a 60 megagramos de carbono por hectárea y en el Ecuador la evaluación nacional forestal menciona que está el valor del carbono almacenado por hectárea en este tipo de bosque está alrededor de 37 los valores que encontramos básicamente se deben a este elemento de acá a las clases diamétricas la distribución diamétrica de los individuos dentro del área obviamente teníamos individuos con diámetros muy pequeños que no tenían una un tamaño una biomasa necesaria como para almacenar más carbón ahora esto también se podría explicar porque el área ha sufrido algunos eventos de aprovechamiento quizás agropecuario y la zona ha estado en este proceso de sucesión muy temprano hace poco tiempo quizás entonces por esto los árboles son muy pequeños bien como conclusión podríamos mencionar que las especies que tienen mayor peso ecológico fueron el clocosperma vitifolium que es el botutillo cordialútea es mollullo y georphodea espinosa que son especies que se presentan mucho no solamente en esta parte del bosque estacionalmente seco sino en algunos otros cantones también en otras parcelas hemos probado que también existen las mismas especies que dominan el área ahora a pesar de que no pudimos encontrar una relación muy estrecha entre pisos altitudinales y las especies que se encuentran en cada uno de ellos existen algunas especies que podrían tener alguna relación con pisos altitudinales y entre ellas también de hecho comprobamos en algunos casos que existían especies siempre que aparecían en una parcela aparecía a otro lado y bueno yo creo que eso sería todo muchísimas gracias por la atención cualquier pregunta con gusto muchas gracias doctor Salas aquí tengo de momento dos preguntas igual como le he venido yo pidiendo a los demás ponentes por favor igual se puede colocar su correo en el chat le agradecería mucho mientras tanto le voy leyendo la primera pregunta ¿cuál es la capacidad de secuestro de carbono del bosque en términos anuales? bien depende depende mucho del tipo de bosque depende mucho de 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 los individuos que se encuentren hablamos de que en el tiempo en el tiempo depende si existen árboles que son muy jóvenes van a van a crecer mucho más rápido que árboles que sean un poco más maduro entonces este incremento en el tiempo podría ser mayor en bosques jóvenes que en bosques maduros ahora no tenemos datos al menos yo no tengo datos sobre este 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 incremento en el tiempo del carbono almacenado en bosques tenemos unas parcelas en en Cuba las cuales medimos ya hemos medido durante tres años y hemos podido observar que alrededor de un promedio del veinte por ciento aumenta en este tipo de bosques como les mencioné es un bosque joven entonces no es algo como para estandarizar en todos los tipos de bosques depende de mucho de muchos factores la composición del bosque también el crecimiento de las especies suele ser un poco diferente entre ellas no es que todas las especies en los que se coquen crezcan igual lo que sí podría decir es que en el bosque de Cuba que hemos investigado tenemos alrededor de un veinte por ciento en biomasa aérea y en el suelo las reservas de carbono aumentan un ocho por ciento anual es mucho tenemos muy pocos datos aún son tres años de medidas no podemos sacar conclusiones tan contundentes que digamos correcto y una última pregunta ¿cambia la capacidad de secuestro entre épocas del año? sí 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 tiende a cambiar de hecho sí sí hablando de bosque seco específicamente la es la cobertura forestal la biomasa que existe en épocas donde hay humedad es diferente a la biomasa que podría existir en épocas donde no existe esta humedad ahora si bien es cierto si bien es cierto las ecuaciones halométricas no toman en cuenta este factor de cobertura de docel por decirlo de alguna forma yo pensaría que sí sí hay un cambio hay un cambio cuando existe mayor biomasa existe mayor cantidad de carbono aunque esta variación no va a ser mucha porque en ramas y en hojas el carbono que se almacena el porcentaje de carbono que se almacena con respecto a toda la biomasa pues es muy pequeño debe ser 3% y no llega al 7% mientras que la mayoría de carbono se almacena en el tronco en el fuste que es lo que se mide con las ecuaciones halométricas sin embargo sí podría existir entre época seca y época húmeda época de lluvia cambios en el labio más y por ende en el cada uno también ok muchas gracias aquí hay una pregunta más que vi que estaba en la condición igual la menciono que qué especie prevaleció o prevalece sobre otra en este tipo de bosque donde se realizó el estudio bien eso depende mucho también depende mucho de la actividad que haya habido históricamente en el sitio en este estudio encontramos que glucosperma un vitifonio está sobre todas las demás especies si comparamos estos datos con otros bosques secos como por ejemplo en los bajos de monte cristi o en joa en jipijapa varía un poco aunque esta especie está presente entre las cinco primeras en esos bosques hay especies que están un poco más presentes como por ejemplo ceibo en joa y bursera de aviones también palo santo están en joa muchísimo y de tercero está glucosperma un vitifolio sin embargo acá en los bajos glucosperma un vitifolio fue más abundante esto tiene que ver mucho con como les mencionaba la actividad que se realiza históricamente en el área eso modifica un poco la composición del mismo bosque también ok muy interesante bueno hay una pregunta me parece del doctor Williams Mendes una pregunta por curiosidad porque no precisamente soy del área de atrapar carbono pero este primero que nada felicitaciones por tu trabajo Carlos Alfredo fíjate he visto que trabajaste en bosques secos y lo primero que me llamó la atención es que vi una diversidad bien interesante porque a veces pensamos que los bosques secos no son muy biodiversos y el hecho de ya tener 31 especies ahí identificadas yo creo que es algo bien importante ahora vi si algo tú mismo lo señalaste elegiste un rango altitudinal que creo que no es muy significativo como para ver variabilidad en el entrampamiento del carbono porque ni siquiera con ese rango no podemos sino quedarnos en un solo piso climático vamos a decirlo así no hay diferencias significativas en cuanto a eso ahora han considerado o has considerado más adelante en la investigación como posibles factores que también inciden en esto y atrapar el carbono las características topográficas del suelo la orientación de las vertientes respecto a las masas de aire si están en vertientes de umbría de solana o sea hay toda una serie de elementos que en esa circulación vamos a decirlo así el carbono que está como CO2 en la masa de aire puede ser que pueda estar influyendo en eso si claro de hecho hay un montón de factores que pueden influir y eso se podría probar quizás obteniendo muestras en diferentes lugares que tengan justamente este factor que se desea probar pero el asunto de probar pisos altitudinales nació la idea de probar esto nació justamente de algo que va por ese lado asumimos que en altitudes mayores existen existe menor cantidad de nutrientes justamente en época de lluvia la escorrentía lleva todos esos nutrientes a la parte baja de la cuenca entonces estos nutrientes se van quedando en todo el gradiente altitudinal entonces dijimos bueno vamos a ver si existe algo de esto y de hecho la investigación esta investigación que les mostré tiene otro otro componente que es ver justamente estas relaciones con algunos factores físico-químicos del suelo entonces son cosas que se tienen que ir probando de a poco factores ambientales tienen muchísimo que ver también donde se encuentra ubicada el área que se está estudiando si está en una cadena montañosa si está en medio de la montaña está sobre la montaña los vientos van a ser diferentes la forma de crecimiento de los árboles también varía un poco de hecho una especie que me he dado cuenta que crece diferente es el seibo en zonas húmedas casi no pierde hojas de hecho no pierde hojas se comporta como siempre verde por la abundante húmeda que existe y en nuestra zona menos en la costa de Manaví pasa muchísimo tiempo sin hojas de foliado entonces es una misma especie que crece diferente según el hábitat tiene muchísimo que ver y sí hemos pensado pero vamos a paso dentro listo doctor Salas muchas gracias aquí el doctor Méndez me quiso sabotear la presentación que cogió el micrófono pero en realidad fue bastante bueno incluso la pregunta y su respuesta en este caso le agradezco muchísimo igual su presentación ya igual como les digo espero verlos yo en futuras ediciones que esto no sea simplemente así igual quizás el otro año mostraría los avances de esta investigación no solo de los de bosque ciego sino de los demás trabajos con todo esto igual yo quisiera decirle a todos los asistentes que les agradezco su participación y que de antes de dar culminada esta jornada diurna yo quisiera recordarles que en la tarde continuaremos con el evento mismo o sea esta fue la jornada diurna y tendremos en la tarde tres ponencias y de estas tres ponencias una va a ser magistral y esto será a partir de las tres de la tarde ahí en la tarde ustedes estarán acompañados porque estarán moderando el evento mi compañero Alfredo Carvajal Rivadeneira y bueno con todo esto igual les recuerdo que en el chat del Zoom aquí está ya el link de la asistencia para que puedan marcar su asistencia a la redundancia y también se ha colocado el enlace del evento en la tarde entonces los invito a que igual guarden el enlace y con todo esto bueno ya no los retengo más y los esperamos a las tres de la tarde y buen provecho y hasta luego muchas gracias hasta luego 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 gracias Gracias.